Acepto el desafío del Colo Volkowiski. Por cada triple que meta, la liga va a regalar una pelota a un club de barrio. Y la meto en la primera, ¿eh? ¡Mirá! 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 ¡Una! ¡Mirá vos! Estoy quedando re corto. ¡Estamos! Bueno, metí dos triples, así que la liga va a donar dos pelotas a clubes de barrio, ¿eh? Ahora desafío a Luciano del Checo y al Chapa Retegui a que tiren triples para seguir donando pelotas.